¿Qué me querían decir ustedes? Primero que nada, queremos agradecer al pueblo mexicano. Gracias a la ayuda de ellos, estamos acá. Ha sido muy importante con todo lo que han colaborado. Creo que la gente se ha reportado excelente, nuestros hermanos mexicanos. Creo que ningún hondureño se imaginó que iba a haber tanto amor y tanta ayuda para nosotros. Estamos completamente agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. Creo que Dios va a estar siempre con ellos por este acto de caridad que han tenido con nosotros. Creo que se han reportado con esta gente que trae hambre. Que trae sed, que trae necesidad también de transporte, necesidad. Hay muchos que ya tienen empleo y gracias porque se han reportado y les agradecimos infinitamente.